No ha marcado todavía, pero es que lleva desde el 10 de mayo de la pasada campaña sin marcar el centro de Albin, buscando a todos, el balón que le puede caer de nuevo a Casquero a la frontal, vamos a ver, la media vuelta de Albin Baja el Albin, el disparo de Albin Albin, que tiene, sí, es el especialista, tiene un guante, la verdad El entrenamiento aún, mete muchos goles de aquí El uruguayo, selección nacional, le va a pegar el disparo, qué golazo, acaba de marcar Albin Ahí ya, supermonitorio el comentario de Nacho Colado Que ha seguido de cerca las evoluciones de lo que ha hecho Albin y del Getafe Y bueno, la verdad que el disparo ha sido perfecto para poner el 0-2 Qué golazo acaba de marcar Juan Ángel Albin Vamos a ver Vamos a ver la repetición ¡Gracias! 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 El uruguayo para establecer el 2 a 1 en el golf Fuearle Fue lo que va a la izquierda Baja la contra droite a 36 y medio Busca de nuevo cents para Albin Albin se va a plantar solo Albin está en rampos y deás al impara solo Contra Letal Se planta sobre el charrúa Le perseguía a Gago Al palo de Iker Getáferoz Real Madrid 0 ¡Vamos con ellos! ¡Esta es el título de Gente! ¡Real Madrid 0!